Encuentros sálmicos están programados para activarse prontamente. Más allá de la satisfacción del plano emocional romántico personal, ambos juntos generarán una apertura poderosa a su conciencia solar, atrayendo hacia ustedes conciencias que acordaron despertar partes de sí mismas a través de sus proyectos y comunicados. Tienen particulares creaciones para desarrollar y se incrementará el recuerdo de sus misiones específicas, como también un halo expandido de su servicio para abarcar un gran campo en Gaia. Su finalidad es la extracción de reconocimiento e inspiración de la fuente, para atraerla y expandirla aquí. La comunicación con guías y planos será asombrosamente incrementada y eso los llevará a movilizarse a otros territorios para recolectar y activar antiguas y nuevas impresiones en ustedes. La misión inicial es despertar en ambos una corriente energética que los conecte con su conciencia ampliada, una fuerte convicción del para qué están juntos aquí y su planificación antes de encarnar, el plan esencial junto a sus aprendizajes, la reestructuración de significado como sentido de sus vivencias previas a encontrarse y generar la unión que pronto se concretiza. Los miedos se erradican dando veracidad a los mensajes telepáticos que vienes recibiendo de él-ella, junto al constante mensaje de tus guías de la dirección que tu alma quiere seguir y sostener, asociada al brindar tus talentos como vasija del cielo para expandir luz aquí. Eres amado y abrazado por todos nosotros, la Confederación Galáctica. Soy Celeste, espero que este mensaje te haya resonado. Te mando un abrazo.